¿Cuánto sabes de los mundiales de fútbol? Ponte a prueba con este reto de 30 preguntas. ¡Buena suerte! ¿En qué año se disputó el primer mundial? En el año 1930. ¿Cuántas selecciones participan en un mundial? 32 selecciones hasta Qatar 2022. A partir de entonces, los mundiales contarán con 48 selecciones. ¿Cuál es la única selección que ha ganado 5 veces el mundial? La selección de Brasil. ¿Dónde se celebró el primer mundial de la historia? En Uruguay. Incluyendo a Qatar 2022, ¿cuántos mundiales se han disputado? 22 mundiales. ¿Quién es el jugador con más goles en la historia de los mundiales? El alemán Miroslav Klose, con un total de 16 goles. ¿Cada cuántos años se juega la Copa Mundial de Fútbol? ¿Cuál equipo ha disputado más finales sin ganar alguna? Los Países Bajos han llegado tres veces a la final del torneo y aún no logran salir campeones. La Federación Internacional de Fútbol Asociación, mejor conocida como FIFA. ¿Cuál es la final más repetida de los mundiales? Alemania y Argentina se han enfrentado tres veces en la final de los mundiales. ¿Quién es el único jugador que ha ganado tres veces la Copa? El brasileño Pelé. ¿Qué premio recibe el mejor jugador del torneo? El Balón de Oro del Mundial. ¿Dónde se disputó la Copa Mundial del 2010? En Sudáfrica. ¿Quién ganó el Mundial de Rusia 2018? La selección de Francia. ¿Cuál es la única selección que ha ido a todos los mundiales? La selección de Brasil. ¿Quién anotó el primer gol de los mundiales? Lucien Laurent en el partido Francia contra México de 1930. ¿Quién anotó el gol la mano de Dios? El argentino Diego Armando Maradona. ¿Quién es el jugador con más goles anotados en una única edición del Mundial? Juss Fontaine anotó 13 goles en el Mundial de 1958. ¿Por qué se suspendieron los mundiales de 1942 y 1946? ¿Por causas relacionadas a la Segunda Guerra Mundial? ¿En cuál mundial se utilizó por primera vez una mascota? En Inglaterra en 1966 apareció World Cup Willy, la primera mascota de los mundiales. ¿En cuál ciudad se han disputado la mayor cantidad de partidos mundialistas? ¿En Ciudad de México se han disputado un total de 23 partidos de los mundiales? ¿Cuál empresa fabrica los balones del mundial? Adidas Lothar Mataus es el jugador con más partidos disputados en la historia de los mundiales. ¿Cuántos partidos disputó en total? Jugó 25 partidos mundialistas. ¿En cuál edición del mundial se utilizó el balón llamado Febernova? En el Mundial de Corea del Sur y Japón 2002. ¿Cómo se llamó la mascota de la Copa Mundial España 1982? Naranjito ¿Quién venció a Brasil en el histórico partido conocido como el Maracanazo? La selección de Uruguay ¿Quién es el único jugador que ha conseguido anotar un hat-trick en dos mundiales distintos? El argentino Gabriel Batistuta ¿Cuál selección debuta en Qatar 2022? La selección anfitriona de Qatar ¿Quién es el jugador latinoamericano con más goles en la historia de los mundiales? El fenómeno Ronaldo ¿A quién venció a España en la final de Sudáfrica 2010? A los Países Bajos ¿Quién crees que ganará el mundial de Qatar 2022? Dale suerte a tu selección favorita escribiendo su nombre en los comentarios. Continúa poniéndote a prueba dándole clic al video que tienes en pantalla. Nos vemos en la siguiente dosis de cultura. ¡Hasta pronto!